Muy bien, ahora No, no tenemos que volar hasta el otro lado Lo que necesitamos Es utilizar el ojo de la verdad Y las botas flotantes Ay, ¿por qué esta oscuridad es tan oscura? Me siento que puedo decir lo que dice Bob Esponja Esto no es una oscuridad cualquiera Esto es una oscuridad profunda Muy bien, ahora Estamos en la habitación final Esta es la habitación de Bongo Bongo Sí, este lugar me da miedo Sí, definitivamente me da mucho miedo Ahora, lo que tenemos que tener a la mano Es el ojo de la verdad Y las flechas Guardaré el juego Solamente por si Bongo Bongo me parte mucho mi ocasa Y suicidio No Muy bien, ustedes podrán creer que Derrotar a Bongo Bongo es muy... ¿Cómo se los planteo? Difícil Pero no, en realidad es bastante simple Lo único que tienen que hacer es Dispararle flechas a sus dos manos Y una vez que él venga a atacarnos Pues simplemente Les decía Dispararle a sus manos Y una vez que él se venga muy machito A querernos atacar Dispararle una flecha en su ojo ¿Qué tal? Gracias. Y es así como se mata a Bongo Bongo. Le disparas a su mero, mero ojo. Y pues luego le das un espadazo. Bueno, varios espadazos. ¿Lo ven? Vencer a Bongo Bongo fue fácil. El fastidioso templo de las sombras al fin está completado. Si se caen, pues morirán en el líquido verde. Ya se los había dicho, el líquido verde es malo. Y simplemente nos podemos ir ya. Ay, me faltó mi frasecita que digo siempre después de asesinar a un líder. Bongo Bongo te vencí, reclamo tu corazón como mío. Ahora, gracias a que Shake fue spoiler, ya no me sorprenderá quién es la sabia de este lugar. Es Simpa. Pero bueno, si les falla va a vencer a Bongo Bongo, pues la verdad es que tienen que ser rápidos. Las manos de Bongo Bongo se mueven mucho y por eso es un poco difícil atinarles. Además de que en cuanto le das a uno, a una mano, la otra te quiere atacar. Así que pues tienes que ser muy rápido con eso de las flechas. Y la Z puntería la verdad es una enorme ventaja aquí. Porque pues de plano se mueven mucho, mucho esas manos. Además el tiempo, por ejemplo si te tardas mucho golpeando una de las manos de Bongo Bongo. Este, pues ya no hay pedo, pues la golpeaste, ¿no? Pero la otra te va a atacar. Y si no le das un flechazo luego, luego, pues la otra mano como que se cura. Como ustedes pueden ver cuando le disparas, simplemente se hacen azules. Y como cuando las cosas se hacen azules, es solo un efecto de petrificación momentánea. Así que pues la mano se sacude y luego se le quita lo congelado y luego te ataca. Y pues el cuento de nunca acabar, la verdad. Así que pues tienen que ser rápidos. Con esto deben ser a Bongo Bongo. Sí, impa, descuida, la princesa está a salvo, lo sé, no hay problema, yo la salvaré. Este, ya de plano todo el mundo me ha dicho, por favor, salva al mundo. Así que no hay problema, ya, no hay pedo. Ah, impa, te tengo un notición. No he visto a la princesa celda desde la primera etapa del juego cuando tú y ella se fugaron. Digo, se escaparon del castillo. Ahora, ay, no tienen ni idea del alivio que siento al haber terminado el Templo de la Sombra. Ahora, me puedo ir a perder mucho. Creo que iré a ver si puedo alcanzar a Dan Pé antes de un minuto. Así que, pues yo creo que aquí ya acabó la cosa. Si aún le falta mucho al video, supongo que podrán ver cómo hago mi carrera con Dan Pé. Pero la verdad es que dudo demasiado el poderlo alcanzar en menos de un minuto. ¡Solo, Madre! ¡Mi amor! ¿Cuántos videos has hecho? Muchísimos. Y es que pues... Omega Nimes, Omega Nimes... Amigos, no te extrañen, ¿verdad? Entonces, de verdad me te agresa la gente para que pasen una semana y no se meten a tu ausencia, ¿verdad? Pues, ¿qué? ¿Cuáles videos, o qué? ¿Del tutorial o de...? Pues no, se está sin chingas. Y guachuí, guachuí, no quiero morir, ¿sabe qué? Blablablablabla... Y dije, ¡guau! ¡Qué ánimo de hacer videos! Es una liderazta. No, es que estoy haciendo un tutorial para lo de Zelda Ocarina of Time. Y pues hasta ahora llevo de este como 50 videos. ¿Cómo un tutorial? Pues ya ves que tengo... ¿Puedo enseñarnos a jugar o qué? Es que son... Bueno, estoy jugando el juego y lo estoy pasando. Y estoy grabando cómo lo paso. Y este... Y lo subo a internet. Y también pues pongo varios videos. Bueno, varios secretos como cómo conseguir corazones extra y eso. ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! No debes cobrar por eso. Pues si pudiera lo cobraría, pero... ¡Ah! No es cierto. Bueno, eso fue todo. Simplemente, si quieren, pueden irse ya al Valle Gérudo a pasar la fortaleza. Pero yo ya he terminado el tutorial para... Para... El templo de la sombra es mi parte. Es todo por mi parte. Muchas gracias a los que siguen mi tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!